Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver en las próximas semanas? Debería haber entonces solo dos opciones Yo tengo una tercera, pero la diré más tarde Después que hable de estas dos Opción uno, se desinfla el fenómeno Guaidó Ponen preso a Guaidó Le dan un motivo a la gente para que Aún en la mayor desesperanza Se crea la honestidad de propósito de la Asamblea Nacional Y de los bichitos que están allí asesorando a Guaidó Y más que nunca el chavismo entonces se afirma Como gobierno, como dictadura En la barbarie, porque es de aquí en adelante La barbarie, los que administran el caos de los servicios Total, que administran la apertura de frontera Para que se vaya dos, tres millones más de venezolanos Esa es una hipótesis Envainan al guaidocismo, arrinconan a la Asamblea Son capaces incluso de echarle la peor de la vaina Convocar unas asambleas Una vaina, unas elecciones Para la Asamblea Nacional Que es el viejo plan de Dios dado Pero estoy hablando de la hipótesis Que puedan derrotar esa opción Guaidó y Asamblea Nacional ¿Para afincar qué? Para afincar, no sé Un gobierno como el de Mugabe Allá en Uganda Un gobierno como... Es que no hay comparación, ¿saben? No hay De barbarie absoluta ¿Cuál es la otra opción? Que se fracture las Fuerzas Armadas Y entonces, o sin fracturarse Maduro, Guaidó Y los que rodean a Maduro Y los que rodean a Guaidó Montan una solución de coalición De conciliación Una apertura de un proceso electoral Que nos lleve a un gobierno Ese gobierno de transición A unas elecciones libres Y entonces Maduro renuncia Y entonces queda un vicepresidente La loquita esta, Rodríguez, por ejemplo Maduro consciente En que por el país Si tiene que sacrificar Y entonces se convoca Para septiembre, octubre Quizás un plebiscito Que autorice Esas elecciones Y entonces en esas elecciones ¿Gana quién? Bueno La oposición entonces Pondría A alguien Que como la chamorro En Nicaragua Allá en el año Noventa Coexista con el gobierno Con el estado chavista Madurista Castrista Ese es el plan Esas son las dos opciones Que quedan A saber Derrota Una vez más De las ilusiones Democrateras De esa oposición Que Está consagrada En el vicio Sidoso Porque es Sida puro Lo de esa constitución De mierda De Chávez Es eso O es Usando esa misma Constitución O derrotan Esa oposición O la hacen Copartícipe Entonces De un gobierno Como el de la chamorro Es decir Una interrupción De los directamente Chavistas Para poner A los de la oposición Dócil al chavismo A que coadministren La enorme estafa Del estado chavista Que Seguiría en pie Por la vía De la fuerza armada Codirigidas por Diosdado O manejadas por Diosdado Maduro Que se yo Bien Hacia eso nos lleva La gente De la mud Ustedes creen Que hay otro plan Si existe Pero no es el de ellos El plan Recuerden De la mud Es la conciliación El gobierno De coalición Las elecciones Pactadas Con el chavismo Y que eventualmente Arrancarían Del chavismo La promesa De administrar Juntos El estado Venezolano Donde ellos Siguen teniendo Un grueso Del poder De estado Y a la mud Se le permite Entonces Coadministrar Y bueno Para que le voy a negar Que existirían Unas ventajitas En esta segunda opción De que vendrían Algunos Y traerían Real para acá Y reabrirían Alguna margen Para la propiedad Privada Volvería La moneda Quizás agarrar No sé Algún valor De cambio O sea Es posible Un gobierno De coalición Que saque Venezuela del hoyo Es posible Ese gobierno Pero que saque Al hoyo Venezuela No lo creo Sin embargo Inténtenlo Si no se da La otra opción Y cuál es la otra opción Mis amigos La otra opción Es algo Para lo que el país No es que no esté preparado Porque lo está deseando En el inconsciente En el subconsciente Colectivo Pero la otra opción Es sencilla Que es la intervención Foránea No estoy hablando De ejércitos Que invaden Estoy hablando De un golpe Certero En el mero centro Del cogollo Del gobierno Que desate Los demonios Al interior De las fuerzas armadas Y un equipo Distinto al que La dirige actualmente Dirija La recomposición Del estado Y del país Esa Intervención Esa intervención Para un operativo Militar De exquisita Solución Quirúrgica Es una incógnita Completa Quien se hace Con quienes se hace Yo conozco Es el programa El programa es El que nosotros Defendemos Rehacer el estado Barrer Toda la mugre Del chavismo Y de la mud Subsocios De 20 años Y construir Una república Nueva Ahora Tal opción Es posible Mis amigos Si es posible ¿Sabe? Porque los países No se acaban Sin que alguien Intente En la última Instancia En última Instancia Venir en su auxilio Por los intereses Que sean Y un país Tan rico Como este Puede tener Gente interesada En ayudarnos A salvar Porque pagaremos Sus servicios Y este aquí Entonces Que viene El mayor De los problemas Pero hay quien Se ocupe De la dirección De ese estado Si hay quien Se ocupe De la dirección De esa nueva etapa De Venezuela Conozco Y mucho Entonces Vendría la acusación Tú lo que tienes Es un plan Perse Y eso Te enseguece No le reconoces A Guaidó Nada No le reconoces A la sabia Conducción De la MUD Nada Porque solo Quieres Que se dé Tu plan Personal Pequeño problema Si yo Me muero De un infarto Que no lo veo No lo veo Porque estoy muy sano Yo me he hecho exámenes Durante años Y años Y estoy fino 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 Ah Pero está bien No sé Me atropellé un carro Y me envainé Amigos Por el hecho De que yo no esté No crean ustedes Que ahora tienen Las cosas ya explicadas Para esa vertiente Habrán otros chicos Que tomen Esta misma bandera Porque no son banderas mías Son banderas de un país Que han acabado Un país que lo han acabado Tiene distintos intérpretes Bueno muy bien Ya yo no estoy Digo para el imbécil Que me dice Que yo lo que tengo Es un plan personal Imagínense ustedes No puedo No puedo Este No puedo Pensar En En ninguna solución Porque me acusarían De que Es un plan personal Chabay Que yo puedo Apoyar A quien Diga Estas cosas Parecidas a mí Lo que no voy a apoyar A lo que digan Lo contrario a mí Esto lo he dicho yo Tantas veces Que van a terminar Por creérmelo Hasta los enemigos míos Yo lo que quiero Es la solución De mi país Chico Y no la veo En manos de la MUD Ni de sus entretenimientos Ni en sus pactos Ni en sus coaliciones Subrecticias Subterráneas Y tramposas Con el Con el partido De gobierno Y con sus Distintas fracciones Puedo no estar yo Pero eso no significa Que no se dé Esa solución De fondo La solución De fondo Es la única Alternativa Que tenemos Mis amigos Para seguir existiendo Como nación Civilizada La única alternativa La única alternativa es Deshacer Desmontar Esta mugre De Estado De tiranos Cubanos Y procubanos Y de socialistas De la De la internacional De zapatero Socialdemócratas Y socialcristianos Muy mal llamados Así por cierto Que viven Montando una vaina Que no es Montando las soluciones Políticamente correctas Si las de Obama Las de zapatero Que es la misma visión Del país En cambio hay otro Presidente En nuestra historia Estos 20 años El señor Trump Que está hace dos años Y por fin le vemos Queso a la tostada A la lucha Por salir De esta dictadura Y que dice Trump Bueno que hay que salir De los castristas En Cuba De los andinistas En Nicaragua Y del chavismo En Venezuela Carajo Esa es nuestra posición ¿Puede Trump cumplir Esa promesa? Le tengo una buena Y una mala noticia Que él creyó Que apoyando A la gente De Guaidó Salíamos bien La mala noticia Es esa La buena Es que ya se dieron cuenta Que no es verdad Que sea la solución Lo dicen No, no tienen por qué decirlo Ellos acompañan Mientras no haya otra alternativa Para imponer O para desarrollar O para saludar Una nueva dirección Para el proceso venezolano La dirección Trump ¿Qué puede hacer? Sencillamente A esperar Esperar el desarrollo Del proceso Bien amigos Yo confío En que aquí Ni sigue la dictadura Ni sigue Otra versión De la dictadura De la tiranía Que consiste En disfrazar Aquello Constitución De Chávez En mano Con un gobierno De coalición De intento De reconciliación De no sé qué Con unas elecciones Y vainas Y un nuevo gobierno Si hay esa solución Les puedo jurar Dios mío Qué complicado va a ser Quitarles esa ilusión A la gente Bueno Pero La hora de la verdad Ocurrirá La hora de la verdad Llegará Y se darán cuenta Más temprano que tarde Que les han vendido Como dicen los argentinos Otro buzón Que les han vendido Otra quimera Que les han hecho Otro paquete chileno Político Que los han vuelto A manosear Con las falsas Yo solo creo En las soluciones Reales Las soluciones Reales Mis amigos No pasan Por acuerdos Con el chavismo De ningún tipo Las soluciones Reales No pasan Por los que Los bolichicos Han financiado Durante años Y años No pasan Por ahí Las soluciones Reales Pasan por la ruptura Con toda esa mugre Para rehacer El país Para rehacer Nuestra economía Para limpiarla De toda la mugre Corrupta Para empezar De sus guisadores Y grandes millonarios Eso Eso hay que saber Donde uno está parado ¿Sabe? Para emprenderlo Yo a veces Me digo ¿Y Guaidó sabe de esto? O no sabe O se está haciendo el pendejo O ni siquiera Es que se está haciendo el pendejo Sino que lo sabe Y marcha con ese plan Porque cuando uno ve joyitas Como el tal Marrero Por ejemplo Que es ayer Que dirige todo ¿Bien? Y todo el mundo dice Que Marrero Siendo el defensor De Leopoldo López Leopoldo dirige todo Desde la casa Y uno conoce Los nexos De esa dirección De voluntad popular A la que representa El señor Vecchio Gran ídolo Gran idólatra De los De los Obama Y compañía De los Clinton En Estados Unidos Uno empieza Como entender Vainas ¿No será Que ellos vendieron Una mercancía Que los norteamericanos Inicialmente Compraron Y después descubrieron Que era Falsa? ¿No será Que ellos vendieron Que venía Una ruptura militar Que no se produjo? ¿No será Que le compraron A Rodríguez Torres Y a la fiscada La promesa De que iba a haber Un remesón Carajo Con la ayuda humanitaria En la frontera Y descubrieron Rápidamente Incluso Los otros Pobres gobiernos De América Latina Que estaban Frente a estafadores? ¿No será Que todo eso Se descubrió Que estaba montado Sobre arenas Movedizas Y que el que se metía En esa vaina Se hundía? ¿No será Que descubrieron Que si Ismael García Estaba contando Las cajas? Carajo Todo ese plan Reposaba Sobre gente Que ha acumulado Descrédito En la oposición Una gente Que nadie votó Por ellos Hace 7, 8 meses Un año atrás Pero Nadie Tuvieron que resignarse A que no iban A las elecciones presidenciales Detrás de Falzón Porque A todas estas ¿Qué es lo que hace Falzón? Él sigue con ese plan De ser Acólito y jalabola Del gobierno Eso ya no paga nada Ni siquiera Real le dan Esos hambriados Lambucios De la oposición Chavista Pero la oposición La otra La que nos llevó A las elecciones A gobernadores Conta nuestra opinión Que llamamos A la abstención La abstención Que sacó el 85 90% Mis amigos Es que la gente A veces se le olvida Donde viene todo esto Ya habíamos roto Con la MUT Habíamos roto Masivamente La población Venezolana Había roto Con el bandidaje Este De los cogollos Partidistas Tramposos Y que ha significado La operación Última No le pongamos La operación Guaidó Para no desacreditar Muchachos Más de lo que está O de lo que puede estar Que significó Ante todo Y por encima De todo Retomar El prestigio Sobre la base De multitudinarias Concentraciones Que presidía Este joven Con sus escoltas Al lado Con el Bicharraco El otro El otro Eso Hoy por hoy Hoy por hoy Acaso recuperó Su enorme Prestigio La MUT Y puede dictar Cátedra Bueno Ellos creen que sí La dirección De la Bainesta MUT Asamblea Nacional Y como se llama Y la Y Frente Nacional Frente Amplio Perdón Ellos creen Que ya ganaron El prestigio suficiente Para hacernos Tragar la rueda De molino De unas elecciones Que lleven A una reformulación Dentro de la Constitución Chavista Ellos creen Ya se creen Capaces de hacernos Tragar eso Y bien Yo soy de los que creen Que estamos Ante un accidente Político Un accidente De la ideología De masa De la De no sé Del espíritu Del espíritu Conciliador Del venezolano Común y corriente Que no quiere No quiere No quiere líos Siempre recuerdo Para ponerle Una nota De humor Casi trágico A esta conversación La famosa Es una reina De belleza Que se le atribuyen Tantos pueblos Una reina De belleza En un carnaval Que para ser Coronada Entonces Le piden Un discursito Pues Ya se llamaba Beatriz Beatriz Primera Entonces Beatriz Primera Que hable Beatriz Dice la gente Que hable Beatriz Y ella muy nerviosa Y tal Entonces Accede a hablar Pero no podía Extenderse mucho Tenía que ser Muy pocas frases Y Beatriz Primera Dice Yo lo que quiero Durante mi reinado Es que no se endroguen Y que no haya peo Bien Es el deseo sencillo De mucha gente Que no se endroguen Y que no haya peo La gente no quiere El conflicto Mis amigos La gente no quiere Mortandades No quiere disturbios Además de todas Las calamidades Cotidianas No quiere Que presencie La muerte Y que la muerte Se haga presente En más casas De venezolanos La gente común Está reñida Con el sufrimiento De esas crisis Políticas Que se eternizan Sacrificando Vidas humanas Ustedes no se han fijado Que esta vez No hay Los conflictos Aquellos generalizados De otras veces Que se nos ofrecieron Salidas Y nos costaron Centenares De muertos ¿Por qué esta vez No hay muertos? Porque la gente No quiere que haya muertos Pero le han presentado La opción Mucho mejor Empaquetada Que todo esto Se conquistará Gratis Porque va a haber Una ley de transición O ya la pusieron Que entonces permite Un gobierno de transición Unas elecciones libres Y previa pues Previo Como se llama Que el usurpador Se vaya Pequeño problema El usurpador No se va a un carajo Está ahí atornillado Y quiere matar Argentino Pero no se va Entonces estamos Otra vez En cero ¿Cuánto dura En cero esto? Amigo Guaidó Usted necesita Una espectacular victoria Para que se mantenga La ola optimista Del país Que dice Que usted debe dirigir Yo no estoy en nada Yo no estoy en nada En contra De que usted dirija Venezuela Diríjala Yo lo que le estoy diciendo Es que esto tiene un límite De que no puede decir Que usted es el presidente Si no lo es Y los adecu Y los bichos De la asamblea Esperando que se desgaste Y que para poner Asambrano Y para entonces Negociar como es Entonces uno empieza A explicarse vaina Por eso era que no querían Que el muchacho Que el joven Se pronunciara Y hay entonces La conseja Masiva De que si pedimos La intervención La intervención Se produce Mis amigos Caramba ¿Cómo hago Para decir la verdad Sobre este asunto? Usted pide la intervención Y eso significa Que tenga que explicar Antes Que es lo que usted Pone en la mesa Ya dijeron Que intervendrían Sobre la base De que iban a meter Una ayuda humanitaria En base a una Impresionante Movilización popular Medio millón De voluntarios Y una voluntad De militares Para voltear La torta Y abrir el paso A la ayuda humanitaria Y esa vaina De embuste Resultó Un embuste Resultó Un gran fiasco Es bueno Que sepamos Que la gente Sabe Cuando Los llevamos A un fiasco Entonces Están esperando Que digamos Que Pedimos La intervención Pero entonces No van a decir Ah y ustedes ¿Qué es lo que van a poner? Porque ya no confían En lo que vamos a poner Se les olvida La gente Que aquella vez Se prometió Que tendríamos No sé Cuantas alternativas Con la Presión humanitaria Desde la frontera Y eso no se cumplió Ergo Los tipos Que estaban Ya pero Aceitando motores Para meterse aquí Entonces Comprendieron Que Este Que Que Sencillamente Era Era imposible Pensar Pensar Que íbamos A poder ganar Porque todo Está como Muy mal preparado Y con ¿Cómo se llama? Con Con embuste Que habían metido Sobre esta vaina Entonces esta vez Si quieren pedir intervención O si quisiéramos Que pidieran intervención Tienen que saber Que aquella gente Los que pueden intervenir Irán Y que es lo que Ustedes ponen Embasado en el precedente Que ya se les prometió Una vez Y no cumplió Un carajo Se le fue la onda Dice ¿A dónde se fue la onda? Será por eso que Este El phantom Está por allí En el programa De OBS No les extrañe Que haya un problema Internet También acá Ah ya volvió Dice Bien Ahora Tampoco hagan de esto Que si lo piden De acuerdo al artículo tal Que por qué no piden El artículo tal ¿Saben qué? A mí ese artículo Me suena Al famoso 350 Y el famoso 233-228-238-240 Esto no es un problema De artículo Chico Esta es una vaina ¿Eh? Tan concreta Como Tengo un país Que me respalda Tengo tales Y tales Fuerzas Militares Que me respaldan Nosotros Arrancamos Y ustedes Nos apoyan Pero si no arrancamos No nos van a apoyar Porque tendrían razones Más que suficiente Para decir Mira Pero nosotros Nos vamos a poner Los muertos Porque ustedes Nos piden Que pongamos Los muertos Porque usted cree Que son intervenciones No sé Con rayos Láser Desde lejos Esto es más complicado Mis amigos De los que Los esquemitas De soluciones Esquemáticas Dan A veces En la cabeza De la gente Llena de ilusiones Y llena de esperanza Yo creo Que el país Va para otra Etapa Distinta A todo lo que hemos Conocido Y que eso Será posible A partir del Colapso De lo que hay Y que es El colapso De lo que hay El colapso No solo De la vida Económico Social Sino también El colapso Del estado El colapso De lo militar El colapso De la institución Gubernamental Y de las instituciones Opositoras En medio Del derrumbe De esto Que puede tomar La forma De un estallido Del territorio Con varias Republiquetas Que se distribuyen Adentelladas El producto Menguado De una población Esclavizada Por eso Yo últimamente Estoy insistiendo Este programa Es para adultos Amigos Este no es un programa Para hacerle propaganda A un producto Esta vaina No es para vender Ni candidaturas Ni propuestas Políticas Fáciles De digerir Y de seguir Entonces Emparrandado Con el liderazgo Tal o cual Este es un programa Para sentarse A pensar Seriamente A donde va Esta pobre República Que la han llevado Hasta este Precipicio Histórico Entonces Hay que hablar Claro raspado Como dice Gladys Claro Claro raspado Nosotros estamos Trabajando Todos los días Para tratar De comprender Lo que pasa Y si Logramos Comprender Con certeza Lo que está Ocurriendo Y la fuerza Que están detrás De cada uno De los grandes Obstáculos Que conoce La nación Venezolana Entonces Podremos convencer A la gente Apropiada En los lugares Apropiados Para que entonces Nos ayuden A resolver Esta tragedia Yo lo que Si les puedo decir Con absoluta Confianza Absoluta Confianza Esto no va A terminar Bien para el Chavismo Tampoco va A terminar Bien para Los muderos Agentes De ese Chavismo No estoy Metiéndolos A todos Hay mucho Militante Honesto Que por supuesto Podrá tener Garantías Extremas De que su Buena fe No va a ser Ni mal Interpretada Ni arrinconada Por ninguna Segregación De nadie Pero el país Necesita Una nueva Dirección Política Y necesita Una nueva Dirección Militar Que nos Permita Entendernos Con una Nueva Coalición Internacional Encabezada Por el señor Trump Que se asigna La tarea De barrar El sandinismo El castrismo De Cuba Y el chavismo De Venezuela Y que por supuesto Entra en colisión Contra todos Los vagabundos De la ideología De género De la ideología Socialdemócrata De la internacional De zapatero Con todos los charlatanes Habidos y por haber Con las finanzas De los bolichicos Con las finanzas De los guisadores Porque necesitamos Una nueva burguesía Necesitamos Una clase Empresarial De grandes Emprendedores Necesitamos Arrinconar El delito Financiero Necesitamos Exterminar Toda presencia Militar Extranjera Guerrillera De grupos De toda esa Coalición De malhechores Que se ceba Contra el territorio De Venezuela Necesitamos Una nueva visión De país Basado En los ciudadanos Basado En una alianza Occidentalista En una verdadera Conjunción De intereses Y no será De extrema Derecho De derecha Es una alianza De sentido Común Una alianza Como dicen Nuestros amigos De Vox De España De extrema Necesidad Dicho sea De paso Esos serán También Nuestros aliados Nacieron hace Cinco años Calladitos Nadie creía En ellos Como nosotros Como los repúblicos Nadie nos tomaba En cuenta Éramos poquita gente Y de golpe Y unas propuestas Y unas propuestas Para la perspectiva Económica Y para la perspectiva En su conjunto Que los repúblicos Estamos proponiendo Ojalá La consigan por allí La hemos promovido A través de los Twitter Y de los Whatsapp El que quiera Conocernos Sin embargo Tiene las posibilidades Reales De acceder A nuestras ideas Y propuestas A través de Muchos de estos Conversatorios Y muchos de Las propuestas Que vienen Desde hace años Rodando En torno A los partidarios De la libertad Colectiva Como objetivo El objetivo De la república Constitucional Como objetivo Y eso Mis amigos Pasa En esta etapa En Venezuela Por desalojar Por la fuerza El sistema Político De la llamada Quinta república Y de sus Alcahuetes De la cuarta Que se han disfrazado De bolichicos Boliburgueros Banqueros Muderos Frente Amplio Etcétera Porque tienen Objetivos comunes Con el socialismo De la Internacional De Zapatero Y con esos Gobiernos Que hay en América Que antes financiaba Chávez Y ahora Como no los financia Chávez No los ayuda Chávez Tuvieron O la suerte De haber cambiado Y sacado Esos bicharracos De la dirección De esos países O Que ha pasado En varios de ellos O sencillamente Ya quedó Tan evidente Que en Venezuela Se trabajaba Para la destrucción De Venezuela Que prefirieron Entonces Sacarle el banquillo Sacarle el banco De apoyo Y pasarse A las propuestas De la necesidad De acabar Con esta estafa Histórica Del chavismo Falta quizás El pequeño Peldaño Que comprendan Que el chavismo No hubiera Gobernado En Venezuela No se hubiese Mantenido 20 años Sin ese apoyo Descomunal Que significó La oposición Mudera Que todavía Lo tiene en el poder Y que ahora Le ofrece Ahora le ofrece Un gobierno De coalición La constitución Chavista Así lo propone Lo tolera Lo necesita No hay chavismo Sin la mud Métanse esa vaina En la cabeza Y los que lo descubrimos Fuimos vilipendiados Arrinconados Digamos Segregados Pero hasta más No poder Por las voces Oficiales De esa dirección Se acuerdan De Globovisión De Venezuela En sus épocas Anteriores Porque ahora es Ya abyectamente Chavista Pero antes Cuando era más bien La expresión De la mud Usted no se acuerda Como se nos sacó De allí Y jamás Se nos consideró Porque éramos De los que ya Entendíamos Hace 20 años Que este Gobierno Este sistema Del chavismo Se mantiene Por los partidarios De la constitución De Chávez ¿Verdad que sí Capriolito? Con tu constitucióncita En la mano Esa constitucióncita Hay que quemarla Hay que quemarla Necesitamos Una república Constitucional Que no puede ser La de estos Bicharracos De gobierno Y de oposición Hasta pronto amigos Ojalá haya sido Algo útil Y si no me entendieron O no me expresé bien No se molesten En digamos En angustiarse mucho Esperen unos días Y verán Por qué Por qué tengo Fundadas esperanzas En que el país No seguirá Solo No seguirá Con este Digamos Con este Sino del desastre Con esta hoja de rutas Hacia la Hecatombe histórica Con la sencilla razón De que Tenemos Esa fundada esperanza Nacida De la convicción Donde No seguirá No seguirá No seguirá